Desde este miércoles y hasta el próximo viernes 6 de marzo, las organizaciones comunales que requieran atender proyectos cuyo material principal sea el cemento podrán gestionar una solicitud de este material en las oficinas centrales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ubicadas a un costado norte del Liceo de Costa Rica en San José. El material puede ser utilizado en construcciones de planche en concreto, acabados en obras existentes, rampas, aceras internas, aceras externas siempre y cuando se encuentre enfrente a propiedades públicas, como son parques, salones comunales, escuelas, colegios, iglesias, entre otros de la misma categoría. El Departamento de Ayuda Comunal de la Dirección de Edificaciones Nacionales del MOP recibirá las solicitudes únicamente, las fechas indicadas en horario de 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde y sus respectivos documentos. Los requisitos son presentar el formulario de solicitud de materiales completo, firmado por el responsable de la obra, profesional o maestro de obras y con el sello de la organización social o institución gubernamental. Este formulario incluye la declaración jurada de representante legal, manifestando que conoce, entiende y acepta los alcances de la responsabilidad que conlleva resultar favorecido con la entrega de materiales y servicios para llevar a cabo las obras comunales o viales que regula el reglamento. Una carta formal solicitando ayuda debidamente firmada por el representante legal y con el sello de la organización social o institución gubernamental. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. Certificación de personería jurídica vigente de la organización social o institución gubernamental. No puede tener más de tres meses de extendida. Certificación emitida por el registro público sobre la propiedad del inmueble en el que se ejecutarán las obras, así como el plano catastrado correspondiente. Planos constructivos cuando se trate de obras nuevas, remodelaciones, ampliaciones o finalizaciones que impliquen un cambio estructural. Contar con un profesional responsable adscrito al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Se debe considerar que la obra puede dar inicio una vez que la organización cumpla con la aprobación del procedimiento ante el administrador de proyectos de construcción del colegio y permisos constructivos. Aportar copia de la cédula y carné de profesionales responsables de la obra. Esto para un trabajo nuevo o remodelaciones que requieran cambios estructurales. Una copia de la cédula del maestro de obras para trabajos menores. El periodo Recuerde termina este viernes 6 de marzo a las 3 de la tarde.